Esta iniciativa surge a partir del Aeroclub Villángela, juntos obviamente a su comisión directiva, señor Trocú, Nuguet, bueno, no quiero nombrarlos a todos, pero bueno, ellos fueron los primeros que se acercaron para poder trabajar esto, después se sumaron los demás aeroclubes, donde es la primera vez que la Cámara de Diputados toma este colectivo social, esta actividad para poder manifestarse y dar una ayuda en este sentido. Lo que hace es crear un programa de fomento donde el Estado va a poder brindar determinada cantidad de litros de nafta y aceites para el funcionamiento de aeronaves, lo cual va a radicar en beneficio también del Estado y los ciudadanos, primero porque vamos a tener en condiciones, el convenio establece tener en condiciones sus pistas, su lugar de funcionamiento de cada uno de los aeroclubes, como también sus aeronaves. Esto va a implicar que la contraprestación va a ser si el Estado municipal o provincial necesita de la aeronave, de un piloto tener a disposición para solucionar una emergencia, un conflicto o lo que fuere, caso contrario caería el convenio. Es la primera vez que nos manifestamos en este sentido, es una necesidad poder hacerlo y poder aportar y trabajar juntamente con estos aeroclubes que son pocos en el Chaco y son muy necesarios para esta actividad. Gracias. 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 Gracias.